El octavo centenario del rey Alfonso X el Sabio, que este año se celebra en toda España, va a dejar una huella física y permanente en Cartagena gracias a la instalación del busto que dentro de muy poquito vamos a descubrir. Sin duda será un elemento visible y permanente que nos va a servir para recordar que Alfonso X dejó huellas profundas, permanentes en nuestra ciudad. Gracias a este rey fuimos la primera ciudad castellana de la actual región de Murcia. Gracias a él se creó el Consejo de Cartagena y creó el término concejil. Definió los límites de Cartagena y le dio el primer gobierno municipal. Y la Cartagena además que él dibujó sobre el mapa se parece mucho al término del municipio que tenemos en la actualidad. Otra de las creaciones del rey Alfonso X fue la Orden de Santa María de España, hoy representada aquí por su comendador mayor, Juan Aurelio Bernal Ruiz, con quien hemos estado en permanente contacto para realizar este acto y con todos los componentes de la Orden que estáis aquí presentes. Vamos a activar el alumbrado monumental de la Torre del Homenaje del Castillo de la Concepción en un sistema de iluminación integrado por 14 proyectores LED que permitirán ajustar la intensidad de la luz y del color. En definitiva lo que nos va a permitir es mantenerlo iluminado de manera permanente y en ocasiones especiales, solo en ocasiones especiales para mayor tranquilidad del director general de Bienes Culturales y de todo su equipo, podremos también jugar con ese contraste de luces para también celebrar los diferentes acontecimientos de la ciudad. Porque en el fondo lo que estamos recordando hoy es el retorno del rey a Cartagena, a una ciudad que amó. Alfonso Quiso, esta tierra, probablemente desde las atalayas de este castillo, decidió la fundación de la Orden de Santa María de España para fechos Allende Mar y la pensó, como estamos descubriendo, como un gran, no solamente como lo que se está viendo, que es la punta del iceberg, sino como algo mucho más grande, como la sede madre de muchas encomiendas en un proyecto, un fecho de imperio que lamentablemente se vio truncado. Esta escultura la diseña con gran cariño, con gran amor y con un poco de trascendencia nuestro querido José María Hernández Dólerá, un hombre que gratuitamente emplea su gubia para sacar del barro los racos del rey Alfonso, que se llevan a la fábrica de bronces de Riopar y allí se funden con maestría también para dar el resultado que podrán comprobar posteriormente. ¿Por qué este rey quiso ser enterrado en esta ciudad? ¿Por qué este rey amó a Cartagena? Y porque hoy podemos decir que, ahora que suenan las campanas, estamos escuchando de nuevo el retorno del rey a Cartagena. Señoras, señores, ¡viva el rey! Y ahora pues vamos a proceder al encendido. Me dicen que es telemático. Yo no sé si es de pega, pero que está todo coordinado para que se encienda. Me tienen que ayudar haciendo la cuenta atrás. Dos, tres, dos, uno, cero. Dos, tres, dos, dos, tres, dos, tres. Tienes años, si es tu rey. ¡Viva el rey! Gracias.